al estilo Allison le estamos echando la verdura muchachos a lo puro salvadoreño aquí nosotros somos guerreros somos salvadoreños a prueba de todo tenemos la verdurita hasta la sopa que le vamos a echar que está pelando usted los ajos se va a comer uno ahorita no usted es el que los come dice los ajos le gusta acercarle más la leña no me esté gritando la pinche y se quemó los dedos ya le echamos porque es duro para que ablande sobreviviendo en el río como llama este río los encuentros y esto donde donde tiene el origen del imposible viene bueno de la zona protegida del imposible en San Francisco Menéndez bueno que el imposible comparte con Jujutla también va si Jujutla y San Francisco Menéndez bueno entonces estamos en el río los encuentros crees que los encuentros dicen que se encuentran dos ríos y otros la pose el coco bueno estamos en la pose el coco tratando de comer mucho y trajeron los coco ey Javier no trajo los coco no que mala onda solo nos los enseñó nos desilusionó ella no tiene pito sabemos que no es esa ella ni batería le sirve de verdad no le sirve ajá yo para acá le empujo sacala bailando que quiere la papá se va a medir pero no la damos ni a ni a pero no la damos chucho quitaste chucho de ahí no otra rata ay disculpa que hora son viejo que hora son la cosa es que queremos saber la hora en que vamos a almorzar que sepan no pues esto ya va a estar pero y si ya almorzamos si ya comimos mango pastel soda seviriano siberiano son de siberia no son siberianos son siberianos siberianos son de siberia vamos a tirarnos a la poza yo porque no puedo no usted usted tranquilo que la cesárea tiene que cerrar que era que era jajaja un bello dos la cirugia de veras de veras por lo mismo todavía no te bañaste la poza es que bañarme si pero por eso pero a estarse ahí no hombre como vas a creer despacito por allá abajo más que es en la columna vertebral y vos los niños de allá se estaban tirando de los pachitos y será que no está muy alto no vayas a ir a pegar con una piedra y por pues si pero de que lugar se tiraban yo no puedo tirarme ando zapatos todavía y esto no es contra el agua la va a tirar pues la va a tirar pues a que hora se va a tirar le va a ganar Oliver en la tirase va ni se esperó este apenas y creo que lo cancé a agarrar cuando iba está bien hondo ya como va bien alto pero si cabal en el centro 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 Aquí ve, capuchito, dale. Solo las manos asoma. Es que es como hoyo ahí, va. No, 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 no. Ah, tapachito. Me da miedo, está sin miedo. Y aquel, Javier, ¿no se va a tirar? Cocinando, Dios. Miedo, le dio, va. No te vayas a ahogar, hermano. No te vayas a ahogar, no, 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 no. ¿Cómo que no? No traigo cómo cambiar, ahí en el carro. No, atrás está la camioneta, me tomó el boxeo y me queda por el carro acá abajo, veis. También el mismo. Ah, sí, es lo mismo. El roto. El roto. No, pero aquel parado está ahí, usted, usted deje de paz a que parado está ahí. ¿A dónde? Ay. ¿No floto? Sí. Ya está parado, veis. Yo, yo no me he dicho... Tienen que la basura flota, vos, yo no sé. Hijo de puya. No quiere bañarse, va. ¿Con ropa, los dos? ¿Cuáles dos? Yo estoy grabando, ¿qué le pasa? No, a ella le tiemblan las manos. ¿A vos te tiemblan las manos? ¿Con ropa, sin quitarse nada? Nada. No, no lo puedo creer, yo. Está bien chivo esta cosa. No, pero yo no voy a tirar. No, ahí está muy hondo, para mí, pues. Está para chicar. Sí, yo no toco, no toco nada ahí. Nada. Está bien, porque debería no se volver a ir. Ya allá van que así, de aquella venta. Ya van que así, por aquí, sí, va. Sí, va, va. ¿Y allá arriba? Ah, el imposible. Tener cuidado. ¡Gracias!